Pese al posicionamiento de Global Air sobre que las causas del accidente aéreo del pasado 18 de mayo en La Habana, Cuba, fueron fallas humanas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, informó que la investigación del incidente no ha terminado, por lo que no se puede concluir nada al respecto. En un comunicado, la SCT señaló que el Instituto de Aviación Civil de Cuba, IAC, es la única autoridad que puede determinar el origen del incidente, en el fallecieron más de 109 personas, y hasta el momento no ha emitido ningún posicionamiento. El IAC señaló que será hasta que concluyan todos los análisis y estudios correspondientes cuando podrán conocerse las causas. Por lo anterior, no hay elementos para que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, o alguna otra autoridad, pueda hacer un pronunciamiento o asignación de responsabilidades oficial al respecto, indicó. Sobre la suspensión de actividades de Global Air, la cual la empresa acusó que se hizo de forma ilegal, la dependencia señaló que el proceso se hizo en apego en el marco legal y tuvo consideración la gravedad del accidente. La SCT señaló que se responderán en tiempo y formas los amparos que ha interpuesto la aerolínea contra las medidas de parar operaciones. Esta tarde Global Air informó que tras una revisión minuciosa y una reconstrucción de los hechos del accidente de cubana de aviación, en el que estuvo implicado uno de sus equipos, se concluyó que éste se debió a una mala maniobra de la tripulación. La tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome, dijo.